Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve un antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar porque tuve un antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Y esto es Amigos Unidos de corazón Saludos Hoy te vine a buscar porque tuve un antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos